Bueno, pues grabando el vídeo, señoras y señores, muy importante porque este grindeo de esta semana va a salir un poco más caro, no significa que no haya o no se pueda, pero va a salir un poco más caro, así que prestar mucha atención al vídeo y no os perdáis nada de lo que vamos a estar comentando. Dejarse un buen like, que sé que me está escuchando esta parte y ahora sí que sí, vamos con este vídeo. La página de monedas más barata y fiable de todo el mercado la encontramos en FIFA Coin, simplemente escogeis las monedas que necesitéis, con poner mi código ST5 tendréis un 5% de descuento en vuestra próxima compra. Unete a mi canal de Telegram de traidos gratuitos, lo tienes en el comentario fijado de este vídeo o la descripción de este propio vídeo. Pues ahora sí que sí, vamos directamente con la parte de este vídeo, ya he dicho que este grindeo iba a salir un poco más caro desde este inicio del vídeo como os he estado comentando y básicamente por el motivo de que, bueno, estábamos acostumbrados, ¿no? Unas picks, eso, de más 81 que te pedían 5 jugadores o 6 con un único y ahora te piden casi, bueno, te piden una plantilla entera, ¿vale? Y mira, super, ¿por qué motivo está pasando esto? ¿Por qué ahora son más caras? Bueno, podéis ver que te piden la plantilla entera, ¿vale? Son dos únicos, que no se ve por mi cámara, pero son dos únicos con nubes comunes, lo que, bueno, pues lo hace un poquito más cara, pero esto tiene sentido, ¿por qué? Porque han añadido de 1 a 4 opciones a escoger, ¿vale? O sea, es de 1 a 4, es más cara, sí, pero tienes más oportunidades de que toque algo, ¿vale? Pero, hombre, ya os digo yo, 5 comunes más o 4 comunes más por una opción más, yo lo veo un poquito exagerado. Y, bueno, han vuelto a las PIDO 85, que con los repetidos de todo lo que nos vaya tocando, las podemos meter y aprovechar, como os dije, en la anterior semana. Bueno, fue la anterior, no, la anterior, que aquí esto nos dio muchas cosas, ¿vale? Esta PIDO 85 nos dio un montón de medias altas y, bueno, tocó un montón de todo. Vale, así que, vámonos directamente a la web app para que veáis todo lo que vamos a comentar y cómo va a ser el grindito de esta semana. Antes también, como he dicho siempre, sabéis que esta semana, pues, ha sacado nuevos objetivos, muy importante, que si no tienes nada, que también te farme un poquito de objetivos. Puedes ver también los propios directos que hace EA, incluso, y conseguir algunos que otros sobres, dos sobres de héroe único. Mira, por aquí también tienes dos sobres de futbolistas directamente de héroe único, que te sirven para meterlo y ahorrarte ahí también dos jugadores de héroe único. Incluso, también aquí, la bonificación de FUT Champions, que te dan también, bueno, podéis ver, algunos ya lo habréis hecho porque habréis jugado a FUT Champions, pero... 5.83, 11.81, 2.85, 4.84, 10.83, que mirándolo por esa parte, como os notifico y os informo, tenéis que tener en cuenta que aquí sacáis muchas medias. Esas medias sirven para intercambiar en los intercambios o haceros los diferentes veces que os interesen. Y bueno, aquí hay de todo. Copa de festival, que hay un montón de medias por todos lados, que aquí pueden meter en intercambios directamente. Luego, también, si acompañamos, ¿no?, de campeones de estos, que estos de hacerte el FUT Champions, pero también te dan un montón de sobres. Incluso, aquí, te dan una media de 25, que puede utilizar cualquier otro SBC. Y aquí también tenéis las completitas partidos diarios, que esto es muy fundamental, que lo completéis día tras día, porque son 3 partidos que juegas, por 3 sobres que te dan. Son 6 jugadores y en uno te puedes tocar una media alta, y por completarlo, un 5,80, que de vez en cuando, aunque parezca que no, toca alguna que otra media 85. Que ya son 7 jugadores más, y por ahí puedes ir empezando un poco. Lo primero, importante, si os jugáis los 3 partidos diarios, por ahí tenéis 4 sobres, aparte de completar el diario. ¡Qué susto me ha dado el carrero vao! Aquí en mitad, justamente, del propio vídeo, ¿no? Pero muchas gracias a 6, Emily, en mitad del vídeo. Un sustito, deja tu like, si has visto el susto. Pero, ahí está, simplemente, pues ahí tenéis otra opción, un 2,83, que podéis abrir también, y como he comentado, pues tenéis más opciones, como he dicho o no, de conseguir media y meterla en intercambio. Así que, primeramente, yo os comento, ¿vale? Haceros esto de jugar, porque va a ser muy interesante, cuanto menos. Así que nada, tal y como os he comentado, jugarse los partidos, tenéis 5 sobres, podéis empezar de ahí, lo meto en intercambio, y luego os hacéis las mejoras de inicio diario. Bronce, plata, y las diarias, de oro diario, para conseguir los comunes. Y ya con eso, empezamos con todo. Así que, vamos a la web app para dar una mejor explicación con todo esto. Bueno, pues estamos, justamente, aquí en la web app, ¿vale? Ya os digo que he completado las mejoras de inicio diario, para que no sea el vídeo muy largo, ¿eh? Lo principal, como siempre, lo he dicho en muchísimas ocasiones, porque es todo esto. Pero, aparte, lo he dicho, primero, para empezar el grindeo, yo mi consejo, personalmente, habrá gente que recomienda otras cosas, pero yo creo que hacerse los partidos diarios obligatorios directamente antes de empezar el grindeo es lo más normal. ¿Por qué? Porque son 5 sobres, que por lo menos tienes por ahí 10, 12 cartas. Y si en uno de ellos te toca alguna media, ya puedes empezar y tienes algo para seguir. ¿Ok? Imagínate que te toca un 87, pues tienes 19 jugadores. Imagínate que te toca un 88, tienes 27 aparte de los 4 sobres de 11 comunes. Tendrías ya por ahí un poquito más de todo para seguir avanzando. Es cierto que este grindeo va a costar un poco más, por lo cual te quedes un poquito más con... O sea, que te quedes con menos comunes, o que te quedes un poco más tieso, es normal, ¿vale? Es normal. Aquí en la plantilla esta, tan fácil y tan sencillo, te piden 9 comunes. Pones aquí 9, pones aquí de 75 a 80, los 81 ya los puedes utilizar en otra ocasión o en otro lado. Y aquí, oro comunes. Agregamos otra plantilla de 75 a 80, metiendo oro único de menor a mayor claramente para empezar desde abajo. Oro único, 2, ¿vale? Completamos esto, salimos para afuera y aquí tendríamos la primera, ¿vale? Pero ya he dicho, te piden 2 únicos, de esta manera podéis hacer, como he dicho, estas picks. ¿Ok? Tan fácil y tan sencillo. Yo, mi consejo, a ver, todavía no hemos abierto los de estos, pero es lo que he dicho. Empezar con los partidos diarios, hacéis eso, abrir los sobres, os tocan medias, las intercambiáis. ¿Quién no te toca medias? Pues guárdatelas para el Pide 85, ¿vale? Porque te van a pedir 84, en esta Pide 81 te van a tocar seguramente alguna que otra 84, por lo que también esto puede beneficiar un motor, ¿vale? Así que bueno, empezamos directamente con los sobres de 11 de oro. Ya he dicho, si os toca en repetido, en las mejoras de inicio diaria para conseguir más común en caso de que te quedes un poco tieso. Bueno, mejora de bronce y mejora de plata diaria, recibes por ahí ciertos jugadores, los repetíos de platas o bronces que te hayan quedado restantes, no metes en bronce premium, los cambias los platas por oro, bueno, perdón, cambias los platas, sí, bueno, los bronces que te toquen los cambias por plata y los platas los cambias por oro, y eso te da para hacer más picks. Fácil y sencillo, ¿vale? Y si tienes mucho bronce, pues cambias los bronces por plata y los platas por oro, directamente. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, y directamente, antes también de seguir con esto, vamos a abrir los sobrecitos, a ver qué nos llevamos, y aquí lo tenemos. Mira, tenemos por aquí un poquito de todo, nos ató con 84, que mira, este 84 ya nos sirve para el 5-84, perdón, para la pick de 85, y estos comunes que nos han tocado, pues bueno, pues tan fácil como, oye, pues tengo por aquí comunes repetidos, pues los meto aquí y acompaño con los que tengo un poquito en el club. Oye, es que me faltan dos únicos. Ábrete los sobres del diario que te he dicho, que esa ya no es mala para empezar. Te abre los sobrecitos, te dan dos jugadores únicos y ya tendríamos la primera pick. A ver qué será de aquí, porque de 1 a 4 es bastante más caro y veo poquillas oportunidades. Pero, mira, primera en escondita, a ver si suena la flauda. Tenemos un 81, le sigue un 82, le sigue un 83 y le sigue un 82. Bueno, pues esto tiene un poquito de mala pinta, ¿eh? Ya os digo que esto tiene un poquito de mala pinta, pero esa 83 es súper, lo de siempre. Meterla, literalmente, en lecciones del Toad, ¿vale? Hace aquí, duplicado, todo para adentro, aprovechas todo lo que se da. Tienes por ahí opciones, ya os digo, para no hacer vídeo más largo, podría bajar un poquito de media, pero lo metes ahí del tirón y ya está. ¿Vale? O sea, baja un poquito la media para aprovechar todo lo que se pueda y listo. Vuelvo a abrir otro sobre de 11 de oro y lo he repetido. Ha tocado otro 84. En este caso, ya os digo, si no tienes mucho 84 y no hay otra, pues te haces selección del Toad, metes todos los repetidos por aquí, metes la 84, acompañas con un poquito de todo hasta que te dé un poquito. ¿Vale? Si tienes que poner alguna que otra 84, que yo no lo haría, ¿eh? Yo no lo haría porque claramente tenemos esas opciones, como he dicho también, de meterlas en la PID 85, que esa sale mucho del paso. He dicho yo, la semana que ha sido la PID 85, para mí fue una locura, porque me daban medias altas, las cambiaba por los intercambios, me llenaba el club. De hecho, podéis ver que a día de hoy sigo teniendo los clubes llenos y he gastado y he hecho un montón de PID. Tengo 600 comunes casi, más los grindeos de esta semana, más los sobres que tengo por aquí. Tengo uno de 11, dos de 19, o sea, tengo 7, o sea, los 15 sobres de 7 jugadores. O sea, tengo de todo, por lo que yo tengo ahora mismo prácticamente un grindeo casi infinito. O sea, no paro a pesar de que, pues mira, casi, cada día en directo tengo un poquito de todo. Pero bueno, que esto lo puedes aprovechar aquí, es cierto que no hemos metido la única 84 que nos quedaba, ¿eh? Una 84 que teníamos por ahí, y ahora esto, pues sería subir un poco de media. Oye, que no me da la media. Bueno, pues quita esta 76, por ejemplo, que es muy bajita, y pongo una 82, por ejemplo. Y ya podéis ver que estamos más cerca. Oye, que no me da porque necesito más. Pues quita esa 78 y pongo una 82, ¿vale? Y podéis ver que ya lo tenemos. ¿Podemos ahorrar un poco más? Metemos una 81. Bueno, y ya tenemos una Pick del Toad, que por así decirlo, pues nos dan dos sobres que podríamos utilizar para tener 18 jugadores más, que son los que dan en total, si no me equivoco, 12 y 6, 18. Y eso los va intercambiando y te puede hacer seguramente otra Pick. Una Pick del Toad, que nos da una media 85. Bueno, no es nada, pero bueno, si les para, guarda por ahí. Y lo repetido por lo que hemos comentado antes. Duplicados por aquí, ahora te quitamos plantilla. Duplicados por aquí, llenamos un poquito esto, metemos los dos los únicos, y seguimos haciendo. O sea, tan fácil y tan sencillo. ¿Y ahora qué nos va a dar? Hombre, yo espero que una media por lo menos toque, ¿no? En este caso no tiene mucha pinta, pero si os va tocando este tipo de cosas, lo que he dicho antes. Haceros Pick de Toad, porque otra cosa yo creo que ahora va a ser un poco más complicado. Porque es más cara, te va a dejar un poco más tieso, y bueno, un poquito de todo. Lo mismo, repetidos para adentro. El oro único que nos... bueno, que tenemos que meter sí o sí. Y seguimos haciendo Pick así sucesivamente. Súper, ¿te harías una doble mejor a 86? No. Porque te piden 85, es una plantilla entera, creo que veo pocas posibilidades de que toquen cosas. Metes demasiado para tan poco, y esas 85 las puedes aprovechar para hacer elecciones del top. Ya está. Vale, hacerle 7 del top con todas esas 85, más sobres, más cartitas, y con suerte es tocado. Sin más. Vale, entonces, bueno, tenemos... creo que hemos conseguido otra Pick, ¿no? Otra Pick. Tenemos en este caso... Y yo, y yo, estos son... o sea, estas Pick son muy flojas, ¿eh? Estas Pick, por lo que estamos viendo ahora mismo en el vídeo, son muy flojas. No quería yo decirlo desde un principio, pero tiene toda la pinta. Bueno, pues voy a meter esos 84 por ahí que podría hacer otra elección del top. Vale, si tenéis muchos 84, para adelante. Pero yo tengo bastante, tengo bastante 84 si no me equivoco, por lo que voy a aprovechar para utilizar y hacer una Pick 85 para que veáis que cuando tengáis un poquito de todo, aprovechéis y hagáis esta Pick 85 porque a mí siempre me han dado cosas. Puede ser que hoy este Nerf AI me dé los más lamentos, sobre todo. Capaz que me dan 3, 3, 85 por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos para adelante a ver qué toca y a ver si hay suerte. Ya he dicho, cuando tengáis, aprovechar y hacer esto. A mí me gusta mucho, ¿eh? También, y creo que es una clara opción sin duda. Mira, pido 85 con la repetida. A ver si suena la flauta, ¿eh? Que a lo mejor toca incluso a esta carta del evento, quién sabe. Primera, no tenemos nada. 85. 87, bueno, ya es un paso. Es cierto que mete una plantilla 84, bueno. Y aquí 86, bueno, 86, o sea, perdón, 85. Bueno, la primera 87 es flojo. Me gustaría ver el 88 porque da más cosas. Pero bueno, han metido 11 jugadores. Te dan 17, dentro de lo que cabe. O 19, perdón, te dan 19. Y ya tienes por ahí, pues mira, 19 jugadores más. Que de hecho esto te sirve, como he dicho. Pues mira, abres el sobre. Te dan por aquí ciertas cartas. Rellena el club. Tienes paso un poco más. Te sobran cositas incluso que puedes meter en el C del Tau. Pero yo, como tengo un poquito de todo ya. Pues lo meto todo directamente en la pick de 81. En este caso, vamos a aprovechar todo lo que se pueda. Porque si tenemos dos oros únicos por ahí más. Bueno, coño, bueno, de hecho tenemos otro más. Bueno, de hecho, espérate, no tenemos más. Tenemos más, tú. Tenemos incluso hasta cuatro. Que no he visto yo los de ahí que estaban escondillos. Mira, espérate. Ah, no. Ahora sí, ahora sí. Mira, ahora sí. Tenemos por ahí una pick. Y creo que podemos hacer hasta otra. Mira, podemos hacer hasta otra. Voy a meter tres para no gastar tantos comunes. Vale, pero si quería aprovechar un poco todo. Pues meter solo dos. Y esto, hombre, esto está... Visto lo visto. Esto está... Eso está muy flojo, ¿eh? Vamos a abrir el último sobre ya. Que nos queda por aquí de 11 de oro. Pero esto... Está flojito, ¿eh? No he visto una pick 81 tan floja nunca. Y mira que yo he dicho siempre que a mí aquí es cuando mejor estas cosas me han tocado. Pero, claro, tiene toda la pinta que esto... Mira, a ver, me ha tocado una 85. Que esto ya me sirve a perdonación del top. Ha sido avanzado y hacerme otro top. Y con suerte toco una media alta. Pero están flojas, ¿eh? O sea, ya os digo. Es un farmeo que esta semana va a salir mucho más caro. Pero, claro, también las picks no están acompañadas mucho. No sé. Poned por los comentarios qué opináis vosotros al respecto. Os voy a hacer un mini resumen ahora para que lo tengáis en cuenta. Pero he dicho. Haceros los objetivos de partidos diarios. Cinco sobres. Perfecto. También haceros las mejoras diarias. Tanto de bronce, plata. Y cambiarlos por las mejoras de oro diarias. Todos los platos y bronces que se repitan. Los metéis en la mejora de plata premium. Tanto de bronce premium como plata premium. Bronces en un lado. Platas en otro. Consiguen muchos oro comunes para seguir haciendo picks. Y ya está. Claro. Lo único malo es que las picks de 81 no están acompañando mucho. ¿Vale? Poned por los comentarios qué opináis vosotros al respecto. Yo intentaría sacar la mayoría de picks de 85 que podáis para sacar medias. ¿Vale? Porque, mira, voy a hacer otras pruebas. Esto va a ser ya con lo que yo tengo. ¿Vale? O sea, con lo que yo tengo. Con lo que yo tengo en el club. ¿Vale? Que tengo muchos 84. Pero antes de terminar el vídeo, vamos a hacer la prueba. Sí. Con la segunda, pues tenemos un poquito más de suerte. ¡Oh! Mira, carta del evento. ¿Tú qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí tenemos... ¡Oh! Mira, mira. ¡Oh! 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 ¡Es cuidado! Antes de terminar el vídeo no tendremos que haber terminado. ¡Cuidado! Pues mira, esta media 90 ya nos da... ¡Ojo al dato! Ya nos da... Eh... Un sobre de 50, por ejemplo. Aquí... ¿Otra carta del evento? Pero bueno, Sosy, ¿quién está ahí al lado? ¡Qué güero! Hostia, de hecho, esta carta creo que estaba carilla, ¿eh? Ciento y pico estaba... Oye, pues señores. Las PIDO 85... Ya podéis pensaros si hacerlas o no, ¿eh? Ya podéis pensaros si hacerlas o no. De hecho, si no quieres esa carta y no te sirve para nada, pues puedes meter algún SSC que te interese. Pero mira, dos cartas del evento y una PIDO 85. No están tan mal del todo. Así que nada, con esto sí que me voy a despedir. Hemos despedido por todo lo alto. Hacerse las PID, ¿vale? Probar suerte, porque de aquí es donde vaya a poder sacar también un poco más de farmio, porque las de 81 no están por muy la labor, la verdad. Y ya está. Así que nada, muchas gracias a todos. Dejar vuestro like, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima y próximos vídeos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!